A la mujer que es el corazón de la familia, a la mujer que desde este tamañito nos enseñan, desde chicas nuestros padres, estamos diseñadas para servir. Usted sabe que cuando vamos de esta edad, nosotros nos dicen nuestros padres, a ver hija, levanta esto, ayúdame en el otro, ayuda a tu papá. Y desde niñas empezamos un proceso de servir, pero de servir por amor. Y crecemos, nos casamos y tenemos un marido y llega el marido con el dinero en la casa y dice, mira, esto es lo que yo gané esta semana, no tenemos más. Y en ese momento la mujer empieza a hacer en su cabeza una estrategia económica que le llamamos para estirar el dinero de tal manera que alcance para todas las necesidades, ¿cierto o no? Y esa es la parte que a mí me gusta, la mujer que lucha, la mujer que se abre camino, la mujer que hoy en el día a día ya maneja un camión, la mujer que hoy maneja un taxi, la mujer que hoy despacha gasolina, la mujer que es policía, la mujer que es de tránsito, la mujer que hoy es bombera y la mujer va abriendo, abriendo, abriendo el camino y esforzándose porque algunas son madre y padre a la vez. Y ese es el orgullo que tengo de ser mujer, ese es el orgullo de representarla, ese es el orgullo que me voy a llevar en mi corazón el día que yo sea diputada federal y que pueda yo trabajar y legislar en favor de las familias, pero sobre todo en las mujeres. Y decirles que yo sé que muchos de ustedes están dolidos porque algunos funcionarios ahora sí que no responden, que vienen en épocas de campaña, que vienen y se presentan a traer una despensa, un regalo, solamente en época de campaña y después se van. Pero les quiero explicar porque hace cinco años fui candidata a diputada local y después fui suplente de Hermosillo, futbolista. Y hace cinco años que caminé por estas zonas, vi exactamente los mismos hoyos, las mismas calles igual que siempre, y vi exactamente igual a Fortín, un Fortín estancado desde hace nueve años porque llevan tres trienios que está gobernando aquí el PRI, el otro partido. Y le quiero decir que el trabajo del alcalde es muy diferente al trabajo del diputado, porque yo me he topado con la gente que me dice, pero si me pone usted la luz, pero si me tapa usted aquí, pero si me pavimenta acá. Y entonces le quiero explicar que es un diputado para que usted sepa que el diputado no tiene que ver nada con la obra. El diputado hace leyes, el diputado gestiona apoyos y vigila que el presupuesto, el dinero que da el gobierno federal en el año sea bien distribuido en diferentes necesidades, como salud, como muchos otros programas, y eso es lo que hace un diputado. El diputado no viene a pavimentar la calle, así es que el candidato que le venga a ofrecer o a proponer o a decir que le va a componer la calle es mentira. Ahorita no van para alcaldes nadie. Así es que usted tiene que abrir los ojos y tiene que ver que ya no podemos seguir engañados. Miren, mis propuestas, ahorita se las hice llegar en una hojita. Les voy a explicar cuáles son mis propuestas. La número uno, usted sabe que hay el programa de opciones productivas, ¿verdad? Perdón, de oportunidades. Nosotros vamos a trabajar, mi propuesta número uno, es que ampliemos ese programa, que lo fortalezcamos. ¿Qué es ampliar y fortalecer? Que le llegue a más gente, porque mire, hay personas que a lo mejor no tienen necesidad y lo reciben, y las que verdaderamente tienen necesidad no lo reciben. Necesitamos que se esté aplicando bien, que se amplíe, que se fortalezca, que le llegue a más gente. Otro de los programas que a mí me gustaría trabajar muchísimo, ahora este primero de septiembre que llegue yo como diputada, es que se reforme ese programa de 70 y más. Yo no estoy de acuerdo que sea 70 y más, yo estoy de acuerdo que sea 60 y más, porque los de 60 también comen, porque los de 60 también se enferman, porque los de 60 tienen hijos que mantener, y porque los de 60 necesitan un apoyo. Entonces, vamos a trabajar llegando a la Diputación Federal, porque ese programa sea un poquito más reformado. Otro de los que quiero trabajar, pero muchísimo también, es el del Seguro Popular. Quiero trabajar porque ese programa abarque más ayuda. Hace muchos años, cuando el PRI gobernaban, si no teníamos Seguro Social, no teníamos derecho a una consulta gratuita. Hoy, gracias al Seguro Popular, tenemos consultas gratuitas, pero no cubre todo lo que necesitamos. Yo tengo una carga muy especial por la gente enferma de diabetes, por la gente enferma de cáncer. Si esas personas enfermas así no tienen un Seguro Social, ¿cómo pueden ayudar a su enfermo? ¿Cómo pueden comprar sus medicamentos si no tienen el dinero? Entonces, necesitamos fortalecer ese Seguro Popular para que también abarque eso. Ya abarca el cáncer, pero en niños necesitamos que abarque el cáncer en grandes. ¿Cierto o no? Otra de las cosas que vamos a fortalecer, Josefina Vázquez Mota tiene dos programas nuevos que va a hacer, llegando a ser presidente. Uno, el de empleo temporal. Y ese empleo temporal se va a tratar de que las abuelas que cuiden a sus nietos, les van a pasar una mensualidad, como la de 70 y más también. Pero no solamente a las abuelas que cuiden a sus nietos, sino también a las personas que tienen hijos con capacidades diferentes. Va a haber un programa especial donde se le va a pagar una mensualidad, un donativo a las familias que tengan un niño así en casa, discapacitado. Por eso es que estoy convencida que este primero de julio, nuestra mejor opción son las mujeres. Que este primero de julio la mejor opción es Josefina Vázquez Mota en la presidencia y Leti López, tu servidora de diputada federal. Y nuestros senadores del PAN que van a venir a fortalecer también desde el Senado todas las leyes que vamos a impulsar, los programas que vamos a reformar, que vamos a ampliar y que vamos a fortalecer. Así es que yo les quiero pedir que este primero de julio hagamos historia, marquemos la historia de nuestro México, porque por primera vez una mujer puede ser presidenta de México, porque por primera vez puedes tener una diputada electa por este distrito, porque hay mujeres que son diputadas pero son, entran porque son suplentes, más no porque sea agotado por la ciudadanía. Y hoy tenemos esa historia en nuestras manos. Vamos a marcar la historia de nuestro país, vamos a marcar la historia de nuestro distrito, vamos a ser diferentes, a votar diferentes, a votar por las mujeres. Gracias. Gracias.